El odio y el enojo que tengo de la última trilogía es recíproco a ver al pinche Jar Jar Binks. ¡Igualito! Así de no, mami. Pero creo que se muere, ¿no? Bueno, se muere. Spoiler. Allá pasó buen rato, gente. No, no sé qué es. Sí, no, ya. Entonces, 2023 ya no pasa. Me preocupa un poco el lado negativo que le están viendo a la serie por la inclusión forzada, porque la hija del protagonista es caucásica en el videojuego y aquí no. Y todos están diciendo que no, pues inclusión forzada y esto. A mí lo único que me preocupa de esta serie, en serio me preocupa mucho, es que no es el mismo compositor musical. Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles. Estamos iniciando este 2023 y vamos con todo en este nuevo podcast. Venga, venga, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Uh, uh, uh. Muy bien. ¿Sobrevivimos? ¿Queremos creer que sobrevivimos? No, verdad. Lo logramos. Un año más. Lo logramos. Un año menos, como lo quieran ver. Exacto. Sí, sí, como lo quieran ver, efectivamente. Y, pues, ya estamos aquí en estos finales de enero, febrero. Más o menos por ahí va a estar el podcast. Entonces, vamos a ver cuándo aparece este lindo día, lindo, bonito. Y con un temario muy interesante, porque tenemos bastante cosas geek que vienen en este 2023. Y vamos a abrir con la serie espectacular de HBO Max. Pero antes, vamos a presentar a nuestro equipo del día de hoy. Loro, ¿cómo estás? Bien, aquí, pues, emocionado por los temas que vamos a tocar hoy. Y, pues, esperemos que parte de lo que vamos a tocar sea obra maestra y no lo contrario. Totalmente de acuerdo. Edu, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, bien. Emocionados de este primer podcast de este año nuevo, 2023. Y, pues, bueno, de esta nueva temporada del podcast. Y, pues, igual, como lo dice Loro, esperando que todo lo que vamos a platicar el día de hoy salga bien. Excelente. Ejebus, ¿cómo estás el día de hoy? Igual, bastante bien. Bastante emocionado. Igual por los temas que vamos a tocar. Particularmente porque estoy muy hypeado por, por lo menos, dos de ellos. Y eso es malo, porque hypeado, pues... Es muy malo, pero... Esperemos llenen las expectativas. Exacto. También me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, por favor, deja tu follow. Van a aparecer las redes en pantalla. Manejamos contenido cultural, geek y deportivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, pues, vas a tener una platiquita amena con el team Caballeros 5 Soles. Soy puro menpower, muchachos. ¿Cómo ven? Y ya tocaba, ya tocaba. Ya, ya era justo y necesario empezar así. De ahí al team, muchachos, de ahí al team. Pasamos, salimos y luego los tacos y ya nos volvemos a pararnos en el team. Sí, a huevo, a huevo. Como se debe. Sí, sí, sí. Ah, sí. La foto obligatoria de inicio de año y luego a los tacos. Sí, dos horas de entrenamiento para recuperarnos en cinco minutos. A huevo. Y ya hasta el otro año nos volvemos a ver por ahí. Es correcto. Pues, comenzando con el temario, vamos a comenzar con la serie de HBO Max, que es ahora sí que su gran, gran abertura o apertura para este enero, que es The Last of Us. Es una serie diseñada de un videojuego, pero cuéntanos más, ya que tenemos un video en Caballeros 5 Soles sobre eso. Nos platicaste de la primera emisión, el primer capítulo de este juego, pero platícanos más o menos cómo ves The Last of Us. Me preocupa un poco el lado negativo que le están viendo a la serie por la inclusión forzada, porque la hija del protagonista es caucásica en el videojuego y aquí no. Y todos están diciendo que no, pues, su inclusión forzada y esto. A mí, lo único que me preocupa de esta serie, en serio me preocupa mucho, es que no es el mismo compositor musical. Y siento que ese, el juego, la esencia es esa tristeza que transmitan todas las canciones. Es el mismo compositor en los dos títulos. Y que no esté aquí, si es, rayos, no sé, me preocupa un poco. Pero se ve buena, se ve muy, muy, muy buena. Definitivamente va a tener cosas nuevas que ni de pedo las íbamos a ver en el juego. Pero también tiene aires. De hecho, hay una escena muy, muy icónica. Que sí la vimos en un tráiler y, uff, uff, eso, eso le vó el hype. Ok, ok. Y voy con Edu con esta pregunta interesante que se ha dado, ¿no? Porque desde el 2022, ahora en el 2023, se empieza a ver una tendencia. O sea, yo sí lo siento así, de que se empieza a odiar a las pelirrojas. O sea, a las pelirrojas las quieren borrar de todas las series y películas. Edu, ¿cómo ves ese aspecto? Fíjate que estoy en una controversia. A modo personal, tengo, digamos, un cierto fetiche con las mujeres pelirrojas. Pero, obviamente, defiendo y sigo defendiendo en este 2023 a Johnny Depp. Entonces, estoy en ese, o sea, estoy en esa encrucijada de que sí. O sea, cuando salió todo el pedo, era pelirroja. Me vale que sea güera, pero no mames. O sea, pero sí, fíjate que sí es como una tendencia, ¿eh? De este momento como que varias, incluso, bueno, lo pudimos ver en algunos videos a finales de año. Creadoras de contenido que todo el tiempo habían tenido, este, pues el cabello, ya sea de forma natural o mediante pintura o lo que fuera de tonos pelirrojos. Entonces, empezaron a, desde cierto modo como a perder seguidores o a ganar haters. Y tuvieron que cambiar o tuvieron que hacer cambios de imágenes. Incluso, digo, lo vimos a finales de año con Urona, por ejemplo, Urona Rolera, que toda la vida la vimos pelirroja y de repente pasó a ser güera. O sea, se tuvo que hacer el cambio completo porque empezó a ganar haters. Empezó, llámese, digo, muchas, muchas otras creadoras de contenido que en lo personal sigo también. Sí, como que sí, se generó esa tendencia a finales de año y creo que sí, sí, y ahorita un poquito todavía a principios. Y si nos vamos a las grandes franquicias, Lorro, ¿cómo ves que obviamente la sirenita cambia, ya no es pelirroja? Y luego, incluso The Last of Us, la protagonista era pelirroja. Entonces, modifican en películas, en series y definitivamente se borran a las pelirrojas. Y se me hace una injusticia hasta cierto punto porque son minoría también. ¿Cómo ves esa parte? Pues, sí, sí, tengo dos posturas porque una es como de, o sea, o sea, ¿qué te cuesta seguir, este, pues, la idea original, no? O sea, ¿qué tanto se te dificulta? O sea, o tanto, tanto miedo le tienes a esta nueva generación que, este, por decirlo de una manera muy amable, pues, por todos nos quejamos porque yo me incluyo. Pero también mi otra postura es como de, güey, pues, al final, ¿qué importa si son personajes ficticios? O sea, no es como que estén basados en una persona real, ¿sabes? O sea, ¿a poco una pinche sirenita hizo pacto con un pulpo que se aprecia a Paquita a la del barrio para tener piernas? Pues, no mames, güey, no. Aún creo que sí existe Paquita. ¡Ah, no! Entonces, pues, lo mismo con The Last of Us, o sea, sí, pues, a mí me hubiera gustado que, pues, hubiera sido la idea original, pero, pues, al final de cuentas es un videojuego, o sea, pues, algo ficticio. Si le cambian uno o dos detalles que, pues, son entre comillas importantes para la historia, pues, ¿qué más da? Lo que realmente, pues, nos debe preocupar es el producto final en base a todo eso. Retomando lo que acabas de comentar, me gustaría que nos dieras tu opinión, Jesús, en cuestión de... Obviamente, la inclusión ya está, ¿no? O sea, forzada o no. Entonces, hay cierta expectativa en las series nuevas ahorita de este año que vamos a pasar a las demás y algunas películas, pero para cerrar The Last of Us, tú que eres ya un conocedor del juego, ¿qué esperas? O sea, que realmente modifiquen mucho la historia, que empiecen con la inclusión, sea forzada o no. ¿Qué es lo que tú esperas? De por sí, el juego ya tiene inclusión, lo vimos más en el segundo episodio, en el segundo capítulo, pero, ¿tú qué esperas? ¿Tú qué auguras? ¿Va a ser algo bueno o va a ser algo malo la serie? Sin verla, claro está, ¿no? Sí. Yo sí siento que va a ser una muy buena serie. Sí, definitivamente va a tener unos cambios radicales para hacerlo, pues, sí, no tan apegado al juego, porque, pues, así son las adaptaciones de los videojuegos, no son tal cual un copia y pega. Sí tienen unas variaciones. De hecho, no estoy nada desacuerdo con las inclusiones. Por ejemplo, Pedro Pascal es latino, es chileno, y Joel es canadiense en el videojuego. Pues, nada que ver, pero bueno. Y, pues, no sé, aún así, pues, yo siento que lo va a ser muy bien. De hecho, como dije, en un tráiler hay una escena muy icónica del videojuego, muy sentimental, muy llegadora. Y sí lo vi y dije, este men me va a hacer llorar. Sus emociones me van a pegar a mí. Así que yo siento que efectivamente sí va a estar buena. Sí, definitivamente no me molesta la inclusión, pero sí considero que va a ser como un 8.5 de 10 a lo mejor. Edu, ¿cómo ves lo que menciona Jesús en cuestión de, pues, Pedro Pascal, toda la inclusión que hay de los latinos? Obviamente a nosotros nos encantó que, pues, Namor, aunque antes era, pues, ¿cómo decirlo? Atlante, y ahora, pues, ya es una mezcla de Kukulcán y Tlaloc y algo muy raro, pero es algo mexicano, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa parte, Edu? ¿Te gustan esas modificaciones? En parte sí y en parte no. Fíjate que lo llegué a comentar precisamente en finales de diciembre, en las fiestas, entre las pláticas y todo. Un amigo en cuestión, un amigo personal, no traga absolutamente, hasta la fecha, digo, estamos a finales de enero, principios de febrero, y hasta la fecha el güey no traga a Tenoch. O sea, nunca en la vida lo ha tragado. Pero después de que vimos la película en noviembre, la reacción que nos dio él fue como de, güey, ¿en qué momento? Y digo, ya después, obviamente, la vimos todos, compartimos las ideas, y precisamente, digo, la inclusión como tal, obviamente, yo estoy un poco del lado de Jesús, no me molesta tanto, obviamente, digo, está súper genial en el caso de The Last of Us, que hayan escuchido a Pedro Pascal, que obviamente ya trae ahí ahorita, pues, una historia con todo lo que sucedió en las primeras dos temporadas de Mandalorian, con algunas películas que ya también estuvo haciendo, entonces, en el caso, por ejemplo, de Namor, pues sí, o sea, era como, digo, la contraparte que tenía en la tierra, digamos, o en el fuera del mar, pues sí, no, era un estadounidense de apellido Mackenzie, y de repente nos presentas a Juan de las Cuerdas, que es de la cultura maya perdida, este, pero, y digo, digo, haciendo el énfasis, precisamente en eso nos enfrascamos en la conversación, cuando nos dice este cuate, oye, ¿cómo te pareció la película? Las palabras que nos dijo, y por eso hice énfasis en el no traga a Tenoch hasta la fecha, el problema no es Tenoch Huerta, güey, el problema no fue Tenoch Huerta, güey, yo no lo trago, y ese cabrón hizo su papel súper bien. Ok. Sí, el pedo de la película, y bueno, ya ahorita, pues, ya no hay manera de spoilear a nadie, es que fueron dos horas, dos horas y piquito, de un recordar a Chadwick Boseman, un llorar por Chadwick Boseman, y un, pues ya no tenemos este güey, pero, ah, bueno, apareció este, y el niño, y la hermana, y bueno, al final somos amigos, y, bueno, pues vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? O sea, al final, o sea, todo el desenlace, o todo lo que se hizo en los últimos diez minutos, te lo pudieron haber contado durante toda la película, y digo, tampoco estoy en contra, realmente sí fue una pérdida bastante grande, la de Chadwick Boseman, y la de Pantera Negra como tal, pero sí la película se centró mucho en ser un homenaje, y un llorar por la pérdida de Pantera Negra y de Chadwick Boseman, que pues realmente dices, pues no me contaron absolutamente nada, no todo te lo cuentan en los últimos cinco minutos, diez minutos de la película, y sí, precisamente, o sea, la actuación de Tenoch, obviamente sí, como mexicano también voy a decir, güey, o sea, es una chingonada, y obviamente que reconozcan a mexicanos en el extranjero, fuera de Derbez y Omar Chaparro, pues es un, es un, es un logro grandísimo, güey. Pero todavía falta su señorón Guillermo del Toro también. Ah, no, no, digo, obviamente lo que hizo con Pinocho en, en finales del año pasado, no mames, o sea, uf. Merecen los... O sea, eso es, sí, sí, la verdad es que sí, fuera de pedo, la verdad es que sí, pero sí, fíjate, en este caso, el, el, el conflicto que tuvimos en la conversación de finales de, de año pasado, fue precisamente, o sea, no tuvimos pedo con la inclusión, no tuvimos pedo en que nos cambiaran a un amor atlante por ahora. Si no, la historia en sí. Juan de las cuerdas maya, no, fíjate, pendejamente, la, el pedo fue que, ah, ok, te lo presentan como un príncipe de la cultura maya perdida, que obviamente sí, dentro de la historia prehispánica y dentro de, de la cultura mexicana, no se sabe qué pasó con los mayas, ¿no? O sea, es una cultura que está perdida en el tiempo. Es correcto. Sí, de ahí se basan, ah, pues se fueron al mar, estuvieron, o sea, todo muy bien, pero el detalle que tuvimos es que, el pectoral que traen amor, no es maya. No. Y las lanzas que utilizan, y las armas que utilizan, tampoco son mayas, son de la cultura olmeca, y son de otras culturas, y dices, ¿en dónde chingados entra esto, no? Es una mezcla de todo. Ajá, exactamente, o sea, se quisieron agarrar de varias cosas, o sea, dicen Kukulcán, y parece más que Kukulcán. Sí, pero hay que tomar en cuenta algo, o sea, si se supone que son referencia a la cultura atlante, o al pueblo atlante, acuérdense que el pueblo atlante también estaba conformado por un revueltijo de otras culturas. Sí, es cierto, es cierto. Sí, eso es un buen punto. Y digo, no tuvimos ahí también, por ejemplo, como fans de Marvel o así, no tuvimos pedo con que nos contaran la historia de un amor diferente, porque desde un principio te dicen que, o sea, digo, ya con toda la situación que vimos en Doctor Strange, en Spider-Man y todo, pues el multiverso obviamente, pues este es un Aquaman de Marvel diferente al de los cómics, no es el Mackenzie que conocemos todos, sino que es Tenoch Huerta en su papel de buceador. Yo lo único que pido es que el buen Tenoch logre conquistar a Sue Storm. Que se mantenga en las bonitas tradiciones. Es correcto. Sí, sí, sí. Pasando al siguiente tema del día de hoy, vamos a hablar obviamente todavía de Marvel, porque viene Ant-Man y la avispa. Para mí las películas han estado así de, las veo, pero no me las trago, ¿no? Pero ahorita viene ya el gran enemigo que viene para cerrar la fase y que no, que no los pintan así. ¿Cómo ves, se va a poner chido esto? ¿O tenemos otro Miss Marvel? No, es complicado porque yo personalmente no tengo ningún problema con las películas de Ant-Man y en general, porque yo siento que solamente tiene un propósito, hacerte reír, o sea, nada más, no hay ningún otro más grande como, no sé, lo habrá sido Iron Man o todo el proyecto de los Vengadores en general, la fase 1 de Marvel. Pero no sé si tengo conflicto con este Kank, el Conquistador, porque en los cómplices era una cosa cabroncísima, o sea... Está pesado el vato, ¿no? Sí, más iso, o sea, ocupaban de un chingo de cosas para poder vencerlo. La cosa es, si lo resuelven todo en esta película, muy bien cabronar, porque, qué huevos que un vato que se encoge, su novia que es básicamente lo mismo pero con alas, y luego su hija que le va a entrenar a los putazos, que tres madrecitas que nomás se encogen lo resuelvan, que chingados, o sea... Totalmente de acuerdo con eso. Jebus, danos tu opinión sobre qué esperar de esta película, será el inicio de, pues el final que viene, que viene la guerra de Avengers, todo lo que viene, Secret Wars, y todo lo que nos están planeando, que no, que va a haber otra vez un montón de cosas chidas, o sea, Marvel siempre dice, no, vienen unos cameos cabrones, y luego nos sacan como el de Venom, que nada más aparece el cheliano en un bar, y se acabó. Y se va sin pagar. Y curiosamente un cachito de él no se fue. Cierto. Sí. Pues, sí, efectivamente sí estoy preocupado que pase algo como, pues, por más que crean mucho Thanos, somos sinceros, no es el Thanos de los cómics, ni de pedo es el Thanos de los cómics. No, no, no. Y siento que lo van a hacer igual con Kang, de hecho Kang en sí es un güey tan, chingaquedito y tan desesperante, que ya se convirtió en una paradoja. Que incluso si no existe Kang, y si lo mataron por error, tiene que existir un Kang sí o sí, tiene que existir uno. Y aquí siento que sí va a ser nada más un villano más. Y efectivamente coincido con mi compañero Lord So, pues no sé, me desesperaría, me decepcionaría mucho que sí lo resuelvan aquí. Definitivamente sería un desperdicio de personaje, aquel men que incluso dañó todas las realidades con traer cada una versión diferente de villano, vengador, para enfrentar a un ultrón de un universo igual diferente. Y aquí siento que no va a ser ni la mitad de eso, pero, fíjate que el actor, siento que sí es una muy buena elección. A pesar de que no va a ser 100% color azul, no va a ser 100% con el casco morado, y su túnica tipo Doctor Doom, pero, no me desagrada la actuación de este men, de hecho, considero que es un muy buen actor, sí me la creo, sí, estoy seguro que sí, sí me va a dar un buen Kang el conquistador. Incluso está escuchando quejas de que dicen, las marcas de su cara no van a ser marcas, ni siquiera cuando se ponga su disque membrana virtual, no tengo ni idea. Son cicatrices de él. Yo considero que es un mejor detalle a que solo decir, ah, así son en el futuro. Así es ese güey en el futuro. Me gusta más esa como ideología de que este güey es el malo, porque claramente tiene cara. Se ven que está malo, güey. Se ven que está mal. Retomando lo que dice Jesús, obviamente también de Ultron, que Ultron lo, el Ultron que vemos en los cómics, en incluso las series animadas. Sí, otro pedo. Entonces, como va la situación con los enemigos poderosos, y obviamente sin grandes estandartes, como fue el Capitán América, que ahora tenemos un nuevo Capitán América, sin Iron Man, obviamente, sin partes fundamentales, no un Thor que la verdad, en mi opinión personal, ya da más pena que otra cosa. Entonces, me preocupan. Entonces, Edu, ¿cómo ves? O sea, yo veo un final medio sombrío para esta fase de Marvel, la verdad. Fíjate que sí, de hecho, se comenta a pocas voces de repente, que precisamente hay ya como una cierta decadencia en esta parte de las fases 4 o 5 de Marvel, porque realmente no se espera como mucho, o sea, no es como que digas tú, ah, sí, los 4 Fantásticos, los X-Men, pero lo que te están presentando en este momento, después de haber visto Endgame, después de haber visto incluso fanatismo propio de gente grande, mayores de 30, o sea, después de haber visto el Spider-Verso, dices, sí, la neta, o sea, ya te presentan, por ejemplo, lo que viene ahorita con Quantumania, pues como que no, y realmente digo, la manera, como lo vemos en los trailers, la manera en como se empieza a desarrollar, o como llegan a esta situación, que pues todo es como de, ay, digo, lo comentaba elorro, ¿no? Y la hija que le va a entrar a los putas, pues sí, güey, pero ¿por qué es la que la caga, güey? Que crea un aparatito que no sé qué, y es la que hace todo el pinche desmadre, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene que entrarle a los putas, güey. Pero sí siento que, que hay una cierta decadencia en el, en la historia, o en el hype de Marvel, que está suscitándose en estos momentos, en esta nueva fase, pero sí siento, yo incluso siento que no van a cerrar la historia, como dice elorro, y como dice Jesús, no creo que la cierren aquí, o sea, siento que el hecho de Secret Wars, y de, de las otras películas que vienen de, de Marvel, incluidas también, por ejemplo, como está, la serie de Invasión Secreta, yo siento que van a tratar de mezclar un poco de eso, pero, a, a opinión personal, siento que sí ya hay, o sea, falta algo, ¿no? Falta, falta algo, o las series, por ejemplo, nos han estado dando, pues, ese piquito, ese extra, que de repente dices, bueno, pues, ay, necesito algo de Marvel, y, pues, ves Loki, ves Falcon, ves, este, WandaVision, ves la comedia de She-Hulk, pero, tú sientes que algo falta, ¿no? Lo ves, pero sufres, jajaja, 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 o sea, y ver al Kevin al final, o sea, no mames, este, la neta, creo que eso es lo, lo más rescatable de, de esos últimos capítulos de She-Hulk, jajaja, jajaja, el Wanderdevil, el que llegó a anotar, jajaja, 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 salvo la serie, salvo la serie, jajaja, jajaja, la neta estuvo chido, y eso de romper la cuarta pared, o sea, muy al estilo de Deadpool, pero del lado cómico, y, literalmente, o sea, romper la cuarta pared, de una manera tan cabrona, la neta eso sí estuvo chido, pero sí, en cuanto a las películas, siento que sí, ya nos hace falta algo, y digo, yo espero, a opinión propia, que por el hecho de que ya viene Avatar 2, se estén preparando algo más grande, porque compitieron en su momento, por la película más taquillera con Endgame, se logró, y realmente el hype, y las emociones que se vieron, y se vivieron en Endgame, no se han vuelto a reproducir, en las siguientes películas de Marvel, entonces, yo creo que sí, va un poco en decadencia, pero, pues digo, a opinión personal, espero que Secret Wars, vuelva a superar eso, y yo siento que a lo que van, ya con Secret Wars, pudiera darse, de alguna manera, un reinicio del universo Marvel, New Avengers, yo también, iba para allá, pero desperdiciaron, cosas tan importantes como Civil War, para mí, fue la película, más horrible, fue, fue, yo veo Civil War, como la estupidez, que hizo HBO, haciendo Injustice, animada la película, fue un asco, esa película, curada, teniendo, teniendo, la oportunidad, de hacer, tres películas chingonas, live action, de Injustice, rompen la taquilla, rompes la taquilla, porque esa historia, está, para ganar, y aunque la hicieras animada, si la hubieran hecho, tres películas chinas, tres, con toda la, o sea, que estuvieron divididas, como estuvo dividida, la saga de Darkseid, que fue animada, fue buenísima, esa saga, o sea, en general, sí, 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 y que realmente, ni siquiera, te la esperabas, o sea, por ejemplo, que, como, como sucedió, precisamente, con la saga del infinito, que hasta que sale Thanos, te cuentan, que todas las películas, son parte de la saga del infinito, ¿no? Sí. Y en el caso de DC, hasta que ya llegas a, 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 ¿cuál fue la, hasta, Bad Blood, no, Bad Blood, no, hasta, ay, la de después de los Teen Titans, se me fue ahorita el, digo, en el orden cronológico, la que está de los, después de los Teen Titans, es, ¿cuál es la de, ¿contrato de Judas? ¿después del contrato de Judas? Sí, después del contrato de Judas, es la de, la de la Liga Oscura de la Justicia, donde sale Constantine ya, ah, ahí es donde te empiezan a presentar, que todas las películas, llevan una secuencia, y van hacia, sí, entonces, es, digo, esa, esa, no sé cómo llamarla, esa mecánica, de, de presentarte ciertas cosas, y al final decirte, todo es parte de, algo más grande, pues creo que funciona, y en este caso, con Cuantumanía, y con las películas que han salido, digo, la neta, Doctor Strange me gustó mucho, pero, ¿no aportó nada? no aportó nada, exactamente, o sea, es que ninguna película, te dice, es importante, es fundamental, o sea, si te saltas 3, 4 de esta fase, pues da igual, o sea, la verdad, es que, o sea, también hay que tomar en cuenta, que la fase 1, fueron 10 años, de cuajar, como unir todo eso, o sea, sí, 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 es imposible, dar el hype que tuvieron, pero si hubieran manejado Civil War bien, tendrías ahorita una Civil War súper chingona, con Spider-Man, con todo eso, yo creo que con Civil War se apresuraron mucho, era para ese entonces, ahorita era el momento de sacar Civil War, exactamente, sí, 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 incluso aunque ya no estuviera Iron Man, podrían manejarlo de alguna manera, bueno, a mí me hubieran encantado a Downey Jr. en Civil War, es que, pues de hecho existe el segundo Civil War, que son justamente con los sucesores de Capitán América, y de Tony, de Tony, sí, y que también está, no, sí sale Tony, sí sale Tony en Civil War 2, sí, sí sale, con Capitán Marvel tiene el problema, sí, 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 pero creo que se muere, ¿no? bueno, se muere, es cuelar, allá pasó buen rato gente, así que no se quejen, sí, ya, 2023 ya no, bueno, vamos a dejar Marvel en paz, que se mueran solos, y vamos a las siguientes, vamos a pasar un poco de terror, porque algo llamativo es Megan, la muñeca diabólica, si quieren un poco de contexto, pues se parece algo, fue choc y no, pero ahora en versión femenina, se la dan a una niña, que la tiene que cuidar, según aprende de ella, pero pues la muñeca empieza a decir, si la tocas te mueres, no, no, ¿qué efecto te da Jesús? ¿cómo ves esa parte? ¿te llama la atención ver Megan? No, la verdad no, en serio, lo digo en serio, me recuerda mucho justo ese remake, es que no sé cómo decirlo, porque también creo que como un reboot, o una versión del director, su versión de Chucky, tal cual me recordó, o sea, el, ¿cómo se llamaba? este, era como, la novia de Chucky, el monito de ese, de esa versión, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, me recuerdo mucho a él, o sea, este monito estaba muy apegado, a la versión de Andy, de esa película, y estaba apegado, como de, que es mi mejor amigo, tengo que protegerlo, como sea, y pues me recuerdo un poquito esto, pero, sí me llamó la atención, el hecho de los efectos especiales, y que la mona, sí da miedo, o sea, el robot, sí da miedo, la verdad, sí te intimida, así dices, si vas a madre, caminando de esa manera, sí me da miedo, sí, en ese aspecto, Loro, platícanos tu opinión, si la vas a ir a ver, si te gustó, si te llamó la atención, sí, sí la voy a ver, más que nada, o sea, de mis géneros, favoritos del cine, es el terror, que, es muy difícil encontrar, una buena película, espero que esta vaya a ser, una buena película de terror, todo apunta a que sí, pero, sí siento que una parte, de mí va a estar peleado, más que nada, porque, yo de chiquito, tenía como que, un tramo con las muñecas, de porcelana, ok, y justamente, cuando está, cuando vi el trailer, de, de la película, que llegamos a esa parte, que le presentan, el, la chingada mona, a la niña, que dije, puta madre, va a volver, a tener unos chingados, ojotes, volvió, y tenía unos chingados, ojotes, y que valió, verga, sí hago algo, entonces, no sé, esa parte, de mí va a estar peleada, pero, definitivamente, la voy a ver, o sea, es una película, que, aunque no me guste, creo que va a valer la pena, ver en el cine, comparto, comparto tu experiencia, en ese aspecto, porque me gusta mucho, el cine de terror, la verdad, sí, sí soy fanático, he visto, uff, creo que tengo más logros, en películas, que en la vida, pero, pero sí, vale la pena, creo que sí, la innovación es, la muñeca, como dice Jesús, sí, 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 sí tiene cierto temor, sí te da cierta ansia verla, pero Edu, platícanos tu opinión, la vas a ver, te gusta, te llamó la atención, este, sí, sí planeo verla, realmente, yo sí también, soy, soy bastante fan, del cine de terror, en general, sí da miedo, y la neta, digo, de los trailers, que hemos visto, desde fin de año, para acá, simplemente, deja tú, de verla caminando, así, la manera, en como baila, a la hora que está bailando, con la niña, güey, o sea, güey, si tú te despiertas, y ves que, la pinche monita, está bailando, te da un infarto, güey, no mames, ahí quedamos, sí, ya no necesitas, que te mate, ni acercarte a la niña, güey, del puro pinche susto, pero obviamente, sí, las facciones, la interacción, y el cómo va desarrollando, precisamente, o sea, el cómo la inteligencia artificial, de la muñeca, va desarrollando, esa sobreprotección, digamos, lo hacía, hacia la niña, este, pues sí, dices, güey, en qué momento, o sea, se supone que era una niñera, güey, pero, pues una cosa es que la cuides, de que no se caiga, y otra de que, ay, viene el cartero, degollalo, a la verga, güey, sí, ¿no? Es peligro, lo degollas, güey, era el cartero, no mames, ni siquiera le iba a saludar a la niña, güey, entonces, sí, es como un, digo, a opinión personal, precisamente, como comentaba, G-Bus, da un poco la imagen, de ese remake, en el que, digo, el choque original, pues era un asesino en serie, que se encarnó en el muñeco, y hacía malabares con el niño, y mataba a todo mundo, y luego sale ese remake, donde la historia cambia, y lo tiene que proteger, porque es su mejor amigo, y ahorita, pues sí, no es la niñera, y de repente, se desarrolla esa, digo, siempre ha sido el, el apocalipsis de las máquinas, ¿no? Donde se revelan, y güey, sí, está muy, muy cabrón, pero sí, la simple imagen, de la muñeca, pues así, te causa, temor, güey, de verla nada más, y ya obviamente, los movimientos, sí, justamente eso, te voy a decir, justamente la incomodidad, de que primero la ves, movimientos naturales, que tendría una niña, de esa estatura, de esa complexión, y de repente, unos movimientos, todos bien locos, sí, sí, está muy cabrón, sí, sí, técnicamente, sí, güey, yo creo, este editor, por favor, pon este meme, que se me acaba, de recordar, o sea, me trajo un buen, un buen recuerdo, cuando es en la casita, de terror de los Simpsons, cuando, cuando está Krusty, que le dicen, ah, el problema, es que está en malo, ves que le abren, la, 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 la tapita, a huevo, tiene su botón, hay que saber, resetear a vos, bueno, para cerrar el podcast, del día de hoy, llegamos a la franquicia, que en mi opinión personal, salvó Star Wars, nada más y nada menos, que, de Mandalorian, abriré con, Edu, platícanos, qué esperas, de esta tercera temporada, que se ve, bastante interesante, ahora que el sable, lo tiene, nuestro querido Mandaloriano, que quiere retomar, la forma de recuperar, cómo decirlo, como su honor, tiene que ir a las fosas, de, del planeta Mandalore, para recuperar su honor, entonces, pues, se ve, se ve bastante interesante, la verdad, la historia, pero platícanos tu opinión, Edu. Precisamente, yo creo que sí, está, está bastante prometedora, la, la historia que nos presentan, en, en los trailers, que hemos visto, y en las imágenes adelantadas, precisamente, yo creo que, el, el hecho, precisamente, de esto, que tiene que ir a recuperar su honor, de que, tiene que, pues, obviamente, hacerse un Mandaloriano, como tal, ¿no? O sea, hacerse ver, y hacerse notar, como, como el Mandaloriano que es, yo creo que sí, está, está bastante prometedora, digo, ya, ya nos estamos entrando, precisamente, pues, en el personaje, ¿no? de, de Pedro Pascal, en el personaje del Mandaloriano, de, de empezar a ver su historia, digo, ya nos, nos aventamos dos temporadas, disfrutando de Grogu, dando vueltas por ahí, todo, ¿no? Y, y realmente, digo, o sea, honestamente, nos concentramos mucho, o sea, en, en algún momento, The Mandalorian pasó a ser la serie de Mini Yoda, güey. Sí, sí, sí. Ya, ya llega, llega la segunda temporada, y ya sabemos que se llama Grogu, y este, pero seguía siendo su, su serie, ¿no? entonces, ya ahorita, nadie nos, nadie nos quejamos, ¿no? No, 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 obviamente no, no me quejo, ¿no? Lo único que me quejo de todas esas dos temporadas es del cameo de Luke Skywalker, porque estuvo terrible, pero, digo, el CGI. ahí. Ah, a mí me encantó, ¿eh? Sí, 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 sí. La técnica, la habilidad, cuando hace lo de igualito a su padre, no, a mí me encantó la escena. Sí, 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 o sea, esa escena nomás te cambiaron el color del sable. Sí. Esa escena nomás te cambiaron el color del sable y la respiración, porque, no sé, ya el... Pero de ahí en fuera... sí, sí, estuvo genial. La neta sí, sí estuvo genial, pero sí, no, ya a la hora que se quita la capucha y ves el CGI tan mal hecho, dices, no mames, güey, tanta pinche lana que tienen y no pudieron hacer un deep face, güey, no mames. Pero tú has visto en She-Hulk también lo que se avientan. Sí. O sea, Disney como que invierte raro, ¿no? Sí. Las inversiones son extrañas ahí. Sí, 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 le meten mucho a otra producción. Pero sí, digo, ya ahorita precisamente como que ya vamos a empezar a ver precisamente lo que es la historia del Mandalor, del Mandaloriano como tal, y en esta historia de recuperar su honor y en este arco de... incluso ya después de los eventos que pasaron en el libro de Boba Fett, yo creo que pues va bastante bien, pinta bastante bien. Efectivamente. Los Ro, platícanos, ¿cómo ves la perspectiva en cuestión de las creencias de los mandalorianos? ¿No? Porque Pedro Pascal está en una como que una secta. Yo sí siento así como que no se pueden quitar el casco. O sea, en pocas palabras, este, si no eres virgen también no puedes. No, no sé ese aspecto, pero, pero sí está muy rara esa facción y los otros pues son más liberales y quitan el casco. Este, cogen con todo. No, no sé eso, tampoco estoy seguro. Pero, pero, pero como ves ese aspecto, los Ro, ¿tí te gustaría ser de qué facción? ¿De la conservadora o de la locuchón? Pues, vamos a contestar a la primera pregunta. O sea, a mí se me hace muy curiosa la posición que adoptaron por, pues, por la cultura de los mandalorianos. Porque si te pones a compararlo con la vida real, pues es casi como cualquier cultura de, de un guerrero de cualquier país, pues de renombre. O sea, eso de recuperar el honor, que si es cerrarse, que si este, portar cosas distintivas en tu armadura, que hagan que seas digna de, de ser guerrero tal cual de, de la tribu. Que, son más que hacer, más que hacer recompensas que, pues que guerreros los, los mandalorianos. Pero, pues no quita la parte de que saben pelear, entre otras cositas. O sea, son guerreros, pero los usan de cierta manera. Así de sencillo. Este, entonces, esa comparativa a mí se me hace súper padre, se me hace súper, de las mejores cosas. Y, igual, o sea, si lo comparamos con la vida real, como en cualquier religión, o en cualquier, este, cultura, lo que sea, siempre va a haber diferencias, pues siempre va a haber, este, divisiones. Este, por algún extraño motivo, pues, así es como funcionan, las, las sociedades, y consciente o inconscientemente, se segregan. Entonces, pues, es una comparativa a la realidad, pues, muy, muy acertada. Pero si yo tuviera que elegir un bando, uy, yo creo que los conservadores, porque, no sé, para mí el, el acto ese de, de formarse, pues, tal cual como guerrero, pues, pues, es el antiguo, O sea, como, te enseñaron de siempre, no, como las maneras nuevas. Pero lo del casco, o sea, Lo del casco, tengo un problema ahí, porque, o sea, supuestamente, pues, el primer caso de recompensa que vimos, fue, Jango Fett, ¿no? Es correcto. No traía el casco, o sea. Es que es una facción en sí, pequeña, o sea, yo veo que los demás, como lo vimos en Clone Wars, en la serie, la mayoría no tienen casco, pero si hay una facción en específico, que eran muy extremistas en eso. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que la mayoría de los que en Clone Wars, pues, son clanes, o sea, no es como que tengan que seguir al pie de la letra la religión del mandaloriano, o la cultura del mandaloriano. No, no, pero lo que voy a decir que en Clone Wars, en la serie, vimos a Mandalore en su esplendor. Ah, bueno, eso sí. Ah, sí. Sí, eso sí. La mayoría, pues, veías a la gente sin casco, o sea, tú veías una ciudad, tú veías una sociedad, solamente los guerreros, y ciertos guerreros eran los que tenían, pues casco, ¿no? Sí, de hecho, si realmente estamos hablando tal cual como sociedad, pues, está bien que no tengan el casco, pero si ya te formas tal cual como guerrero de, pues, de dicha sociedad, pues, si está, a mí sí me gustaría decir casi como que la escultura, la otra, la traducional, pues, o sea, mantener el casco, que si esto, que si aquello, que si la armadura, todo ese tipo de cuestiones, pues, o sea, yo creo que mientras esté arraigado a que seas guerrero, está bien, quedate, sé todo lo conservador que quieras, pero ya fuera de eso, pues, ah, ya, date como quieras, date en la torre. Darth Maul, cuando era un, este, cuando lideró por un tiempo ahí, respetó esas creencias, o sea, tenía dos guardias, que sí, efectivamente, nunca se quitaban el casco, y lo respetaba, o sea, sí, sí, efectivamente, algunos sí se lo quitaban, pero tú, Jebus, ¿qué te gustaría? Con casco, sin casco, o sea, a mí, no estoy de acuerdo en cuestión de que, pues, el casquito está chido para la batalla, ¿no? Hasta en todo, o sea, el casco está chido para la batalla, ¿no? Pero, ya después, comer, dormir, o sea, que nadie te pueda ver sin el casco, no sé, o sea, pero tú, ¿cómo lo ves? Sí, suena muy incómodo, sí, suena súper incómodo, pero sí, definitivamente, en cuestiones de, de honor, y de cierto título, igual como dijo este, pues, fue como, algo significativo también de ti, por ejemplo, lo del mando, o sea, le pusieron un mothorn, porque efectivamente, entre él y Grogu, se tasajearon un mothorn, pero, pues, estaría chido, o sea, como poético, ¿no? Sí, te ponen un mapache porque le diste un mapache, ¿no? Pero sí, sí está muy, muy padre la idea conservadora, lo único que le veo malo a no ser, este, del lado conservador, es que, pues, eres más un criminal que un guerrero, eres más un, este, como dicen, este, eres más un bounty hunter que un, un guerrero con tradiciones, nada más eres un, un cazarecompensas, y ya, no, no, no te convierte en mandaloreno como tal, de nacimiento, con título, con un símbolo en específico, algo así, eres un cazarecompensas, y ya. Y de hecho, decían muy discriminatorios en esa parte, o sea, se anotaba luego, luego, que como que, asco. Pues sí, o sea, tengamos de ejemplo a la pelirroja, esta como se llamaba, este, Bo-Katan, Bo-Katan era nada más un extremista, no era otra cosa, era un extremista. Y quiere forzosamente ser reina. Un extremista, sí, tal cual es un extremista, o sea, quiere, quiere de, a huevo ser reina, porque, pues, su hermana lo era. Su hermana lo era, y sí, pues sí, supongo que sí, es un, un buen motivo, pero, digo, también sus, sus ciertas creencias, como que se contradicen, a lo que vimos en Clone Wars, y a lo que vimos aquí en Mando, como que se contradice mucho. No es un mal personaje, siento que no es un muy mal personaje, pero sí, se desperdicen mucho, los mandos de ese, en ese, como, prospecto. Retomando el punto que nos acabas de mencionar, ella va a tener una participación importantísima en esta temporada, lo vimos en el trailer, ella quiere el puesto, o sea, y quiere retomar un país, un planeta que está destrozado, o sea, seamos honestos, ya es, sí, cenizas, o sea, sí, entonces, Tatooine está tan mal, exacto, o sea, es la tan versión, Star Wars, y la cabeza, pues ya aguantó, pues ya aguantó, cuántas, tres invasiones en menos de diez años, o sea, no mames, sí, no mames, y ahora, no hemos hablado, sí, no, no toques ese vals, por favor, pero lo que voy es, tampoco hemos hablado de alguien muy importante, que creo que va a retomar, como viene la serie de Ahsoka, se está hablando de todo esto, que es, no recuerdo el nombre en específico, pero es la que salió en Rebels, que es también una mandaloriana, si alguien tiene el nombre, lo ubico el personaje, pero no el nombre, sí, yo también estoy teniendo para acordarme el nombre, es la, y esta chica, yo creo que va a tener que ver con la serie de Mandalorian, ya dijeron que va a salir en la Ahsoka, y pues creo que, que tiene algo que jugar, yo sé, no sé, pienso que va a salir, y que va a tener que ver algo importante, porque, pues obviamente se espera el regreso del comandante de Rebels, el malvado que estaba, que desaparecieron, así estilo los mayas, y nadie sabe qué pasaron con ellos, y con él y él, pero pues, van a regresar, entonces, parece ser que, el final de Star Wars, se ve mucho mejor, o sea, como están armando las piezas, como decía Edu, en la sección anterior, que Marvel estaba con las fases, la fase que está cerrando Star Wars, o sea, como que viene la serie de Ahsoka, Mandalorian, Boba Fett, que pues con sus bajas y altas, pero, todo engloba a algo que va a llegar, yo pienso que va a llegar un cierre, que lo veo más chido, que el de Marvel en sí. Fíjate, fíjate que sí, como que, ahora que lo mencionas así, sí como que van a, a llegar a alguna parte de, no sé si dentro del mismo canon o no, pero, o sea, sí van a llegar como a algún evento grande, que obviamente va a desembocar en, más series, o en más situaciones, que, que nos van a presentar como otra contraparte, o otra parte de la historia, dentro del mismo canon, tal vez. Sí, porque, esos sí han sabido manejar mejor, las series que las películas. Sí. Sí. Mucho mejor. Bueno, con Obi-Wan no tanto, pero sí. Tiene lo suyo. A Obi-Wan sí me gustó, los últimos tres capítulos son una joya. Los últimos tres. Sí, los últimos tres. Tres. Sí, la verdad empezó de hueva y, supo manejar bien su final. Lo de Darth Vader, cuando destroza la nave, así con la fuerza. ¡Ah, que la agarra, Karen, cabrón! No, desde, desde que lo ves entrando, bien encabronadísimo a la sala, y ahorca la, a su, a su inquisidora, dices, ay, estoy viendo a Darth Vader, así, así se enojaba ese güey. No, pero se la jodió, o sea, no sacó su sable, o sea, con pura fuerza, o sea. Con pura fuerza. Sí, de que no vales nada, hija. Sí. Efectivamente, no, no mereces que saque mi sable de una vez. Sí, o sea, también, también es parte de, pues, de la humillación que le hace, ¿no? Sí, pues sí. O sea, el, 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 ni siquiera necesito sacar mi sable contigo, o sea, güey. No sé, aparte de revivir el trauma de chiquita, o sea. Sí, no, y, y, sí, aparte del trauma es como de, ¿tú crees que no me di cuenta? ¿Tú crees que te dejé vivir? Porque si, no, yo lo planeé, digo, ay, no mames. Lo que sí me calentó es que dices, Obi-Wan, al final sí se rifa y estoy, ¿por qué no lo mata ahí? Sí, güey, o sea, digo, te rompe toda la historia, pero no mames, se tuvo la oportunidad tan fácil de darle chivada. Pero sí, sí estuvo chido el cierre cuando le dice, pues, no me convertí en Darth Vader por tío, o sea, ahí sí vimos cómo Obi-Wan ya descansó, o sea, se quitó el peso de encima, ¿no? De que te cargaba, que decía, no, se volvió el lado oscuro por mi culpa, ¿no? Porque ese es el problema, esa es la temática de toda la serie, ¿no? Sí, y ahí fue ir para arriba, pues, o sea, ver lo que se nos mostró en la trilogía vieja, o sea, original, de cómo Obi-Wan se hizo uno con la fuerza, la, la, la. Ah, y lo de Liam Neeson estuvo de ley, de ley. Es perrísimo ese pedo. Sí, güey, sí, 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 yo cuando, cuando dijeron que, digo, cuando se ve el, en el final de la venganza de los Sith, ¿no? Que le dice Yoda, ya, con tu antiguo maestro, un viejo amigo, con tu antiguo maestro, entrenar debes, y yo, ah, no mames, güey, obviamente sí se esperaba el cameo de Liam Neeson, güey, la neta estuvo poca madre, yo, yo realmente me lo esperaba, o sea, así como el fantasmita de la fuerza y todo el pedo, güey, pero no, sí, se la rifaron. Y para retomar y concluir el podcast del día de hoy, Mandalorian, ¿es la mejor serie que tiene Star Wars actualmente? ¿Sí o no? Vamos con los rock. A ver, ¿actualmente? Actualmente. Sí, yo digo que sí. ¿Para ti sí salvó Star Wars? Después del fiasco de las películas, de cómo venía el bebé Yoda, de todo lo que hizo Mandalorian o sí abrió la brecha, o sea, así que fue el estandarte para que Star Wars se mantuviera, no cayera en, ahora sí que, agonía total. Completamente no, porque siento que se dividió en la serie de Rebels, en los juegos de Jedi Fallen Order, y esta serie. En estas tres se dividió para mantener a flote, algo que se estaba hundiendo bien feo. ¿El bebé Yoda fue la esperanza de Star Wars? El bebé Yoda fue el plus para engancharte en la serie. ¿Ok? Sí. No es el que queríamos, pero era el que necesitábamos. Exacto, exacto, sí, sí, es como el malvavisco de Lorax, güey, o sea, me ofende mucho, pero lo voy a tomar. Sí, me ofende mucho, pero lo voy a tomar. Jebus, ¿para ti cuál es la mejor serie? No hablo de Animadas, hablo de Live Action. ¿Sí es la mejor Mandalorian, como dicen muchos, o para ti hay otra mejor? No, sí, se me hizo muy, muy, muy buenísima. Siento que le intentaron hacer un tipo western, una película de vaqueros, y a su madre, o sea, hasta ves Book of Boba Fett, dices, es una película de vaqueros. Sí, sí, es una de vaqueros, tal cual, y soy muy fan de ese género, así que me encantó, obviamente sí me encantó, y sí, definitivamente lo que cimentaron en Mandalorian, cómo le dieron el peso a los mandalorianos, porque realmente lo poquito que sabíamos, de los mandos, era un cómic que nadie leyó, que era como la niñez de Boba Fett, como bueno, su adolescencia, más o menos, un cómic que nadie leyó, nadie leyó, y un juego que igual nadie jugó, que se llama Bomty Hunter, que te contaba los orígenes, del por qué Jango Fett, a pesar de que no es un mandaloriano, que de hecho nunca fue un mandaloriano, tiene una armadura mandaloriana, y también es un muy buen juego, pero igual, no sabes nada, si no juegas eso, si no lees eso, y esto llegó a darle popularidad a los mandos, también como ayudar un poquito, a no olvidar la raza de Yoda, porque por eso se llamaba Baby Yoda Grogu, porque no sabemos ni cómo se llama la raza, ni siquiera cómo se llamaba ese chamaco, así que por eso se llamaba Baby Yoda, porque no se sabe ni la raza, ni el nombre del peque, y sentí que fue un buen plus, y pues sí, definitivamente llegó a no quitarle popularidades más, a darle más popularidades a Star Wars. Correcto. Edu, para ti, Mandalorian sí es la mejor serie live action, hasta el momento, o hay mejores de Star Wars. Digo, tampoco es como que haya muchas, pero sí, yo creo que sí. Bueno, a algunos les gustó Andor, también nos lo hemos dicho. Fíjate que, tengo mis dudas, de lo, no la he terminado de ver, incluso ya estando a finales de enero del 2023, no la he terminado de ver, pero lo que vi sí me gustó, pero obviamente, digo, después de lo que te presentan en Rogue One, este, pues sí te esperas, obviamente, dentro de la historia de Andor, algo también igual de, pues de épico, realmente, el Vader que te presentaron en, en Rogue One, es el Vader que vimos en Obi-Wan, precisamente, ¿no? Humillando a la, a la tercera hermana, y cosas así. Entonces, es como, o sea, tienes precisamente esas expectativas, de ciertas series, o de ciertas cosas, que de repente no se cumplen, entonces, eh, pues ahí, ahí yo con Andor, todavía no, no la termino de ver, pero sí hay mucha gente que tiene muy buenas, este, comentarios, incluso dicen que obviamente superó por mucho a Obi-Wan, pero yo creo que sí, hasta, hasta la fecha, The Mandalorian, sí es la, la mejor serie de live action Star Wars, y en cuanto a, Grogu, yo creo que, como comentaba el horror, ¿no? Fue el, el gancho, para que muchos, yo siento que más bien fue el gancho, para que las nuevas generaciones, y muchos nuevos adeptos a Star Wars, se quedaran, porque mucha gente fue como de, ah, pues, no he visto nada de Star Wars, pero dicen que esto no tiene nada que ver, lo voy a ver, ¿no? por tanto, este, entonces, era como de, ah, no, no, todavía no, todavía no, todavía no, este, entonces, era, era situación así como de, ay, no, y digo, lo, lo vi yo mucho, mucho en, en el tiempo que estuve trabajando en la tienda departamental, el Grogu se movió más, ni siquiera entre los niños, se movió más entre mujeres adultas, mujeres adultas, era de que, ay, güey, traigo mi muñequito, güey, ay, mi Baby Yoda, y tú, güey, sí, 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 o sea, si era, si era en un punto en el de, un fan de Star Wars, era como de, quería sacar el pinche sable y darles en la madre, güey, porque, o el blaster de Han Solo, güey, pero querías algo, sí, algo, algo para darles en la madre, porque sí, realmente era, o sea, ya ni siquiera era, era verlas como algo poser, güey, ya era, de moda, no, no, sí, era una pinche moda de que, todo mundo quería traer su Baby Yoda por todos lados, y dices, no, no mames, pero digo, funcionó, de cierta manera, sí, el marketing estuvo, con madre, sí, te digo, fue, fue como, o sea, nos presentaron durante dos temporadas, la historia de Baby Yoda, después conocemos que se llama Grogu, y es como de, pues tiene un niñero mandaloriano, que no es mandaloriano, pero ahí luego les contamos quién es, qué precisamente es lo que nos van a presentar en esta tercera temporada, sí, sí, pero actualmente ya es muy querido, Pedro Pascal ya es querido, sí, 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 o sea, por, por, por lo que quieras, de todos modos, sí, o sea, se ganó, se ganó el lugar como tal, en, pues sí, en el corazón de los fans de Star Wars, como, como un servidor, sí, realmente, sí, no es de mi top 5 de personajes de Star Wars, pero sí está en el top 10. Efectivamente, el top 10 seguro, sí, para mí, en el top 5 sí está el bebé Yoda, no sé, o sea, sí me regresó el amor, la verdad de Star Wars, yo vi las películas y dije, a chingar a su madre, yo sí, literal, dije, a chingar a su madre, yo no me paro aquí otra vez, dije yo, sí, no, yo, yo, yo lo dije después de la muerte de Han Solo, no, yo, ya sabes que me dolió mucho la muerte de Luke, fue la muerte más culera, o sea, es que esa muerte, como que sabemos que iba a pasar, pero no esperamos que estuviera así de, de pendeja, o sea, dije, sí iba a morir, pero no así, güey, o sea, sí, casi casi estaba en el baño y murió el vato, o sea, sí, o sea, fácil, el vato podría haber estado cagando mientras, hacia su pinche proyección, no estará ahí y, como si nada, sí, o sea, la manera en como murió el maestro Yoda, la manera en como muere Obi-Wan en, en la segunda película de, de la trilogía original, la manera en como, como muere Darth Vader, o sea, ajá, como muere Darth Vader también, la manera en como muere Darth Vader, este, digo ya, una, una forma más tradicional y más, este, emblemática como un caballero Jedi, la manera en como muere, Qui-Gon Jinn en, en su momento, en la amenaza fantasma, güey, no, si es una mamada, o sea, estuvo mejor la muerte de Han Solo, que la de este cabrón, sí, 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 es más, va a estar mejor la muerte de, de la princesa Leia, que la de este cabrón, o sea, pues sí, también murió, y también estuvo culero, jajajaja, sí, pero digo, o sea, se durmió también y ya, pero bueno, o sea, sí, sí, pero digo, no sé, siento que sí, ahora, digo, también esa parte de, de mostrarnos ya, al final de, de, de las películas, en el que de alguna manera Leia también era poseedora de la fuerza y podía utilizarla, o sea, más bien era un usuario de la fuerza, era sencilla la fuerza, sin ser un Jedi y sin entrenamiento y sin nada, yo sinceramente, obviamente digo, no, no, no había manera de que, que se pudiera hacer, digo, lamentablemente, este, Carrie Fisher fallece, pero sinceramente, en la tercera película yo hubiera esperado que hiciera algo más, precisamente como usuaria de la fuerza no oficial, yo sí hubiera esperado que, que, pues hiciera algo diferente, ¿no? Incluso, este, hay como un flashback que según está entrenando con Luke, o sea, sí, sí tuvo cierto entrenamiento, Sí, lo intentó, sí, y murió durmiendo, o sea, sí, pues sí, y Luke en el baño, güey, y Luke en el baño, o sea, de hecho, todas las muertes estuvieron más, hasta la de Darth Maul estuvo más honorable, güey, sí, güey, hasta el pobre Ben lo mataron culero, nomás cayó mal, güey, y ya se murió el vato, sí, ajá, sí, o sea, se me hizo tan innecesario matarlo al final, el vato ya se redimió, hasta hizo la pistolita de Han Solo, el disparo, o sea, bueno, ya deja al pobre vato en paz, lo matas ahí, nomás, ay, me caí una piedra, muero, sí, güey, o sea, ah, sí, la de Luke en el trono fue la más culera, güey, sí, realmente, digo, yo en lo personal, después de que mataron a Han Solo, fue como de, no, no, mames, ya, la chica, ya, la última pinche película, ni la voy a ver, la terminé viendo, por obvias razones de tener comentarios, precisamente, tanto personales, para poder tirar a Jair Augusto, sí, 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 obviamente, era como de, güey, y de hecho, ni siquiera la vi en el cine, ni la vi, en Canal 5, no, no es cierto, nada, me falta, ah, no, sí, ya la pasaron, creo que sí, ya la pasaron, sí, ya la pasaron, pero, no, o sea, la vi ya después así en internet, ya cuando la sacaron en las plataformas de streaming, pero dices, no, mames, es un churro esa madre, güey, o sea, ya no, ya no tenía caso, no había manera, y sí, yo creo que de Mandalorian, incluso Obi-Wan, este, vinieron a rescatar lo que fue Star Wars, pero yo creo que sí, Mandalorian es lo mejor, y siento que sí, yo creo que el 70% del éxito de Mandalorian es Baby Yoda, sí, 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 y yo, yo, yo para cerrar el podcast de hoy, me empecé a sentir rencor otra vez por recordar las películas, sí, güey, no, es que, no, también cool eres, el odio y el enojo que tengo de la última trilogía, es recíproco a ver al pinche Jar Jar Binks, igualito, así de no, así de no, mami, o sea, ese Jar Jar Binks también fue una mentada de madre, esa precuela, está cabrón, es que fue un alivio cómico que no necesitaba la saga, o sea, no, pero también de origen es un chingo en teorías, ese chingado Jar Jar Binks, así que era el verdadero olor, sí, es el, es el, es el pinche, o sea, es el, es el puto enemigo de la república más cabrón que existe, güey, o sea, es el perro enemigo de la república más cabrón que existe, y de la manera más pendeja, porque, yo apoyo, bla, 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 no te pases de pendejo, güey, o sea, y así murió la democracia, y así, sí, güey, o sea, no, no mames, ni siquiera puedes compararlo con México, está cabrón, no, si no, o sea, a quién se lo podría ponerlo siquiera como consejero, o sea, misa, dice Casey, ¿por qué? no, ahí, ahí realmente, yo creo que me voy a seguir condenando como lo hice en el, en el 21 cosas del horror, ahí yo siento, ahí yo siento que, que todo fue culpa de la calentura, güey, o sea, hablas de Padme y Anakin, sí, pues es que, con Atali, o sea, cualquiera pierde, ¿no? No, pero ahí el perro es que, que se vaya al carajo la galaxia, me vale madre, la verdad, con plena honestidad, sí, obviamente, digo, pero ahí realmente, y por eso me voy a condenar, el pedo fue de Padme, ok, explícanos, explícanos, o sea, el pedo fue de Padme, porque por andar de pinche caliente, con, con, con un vato, con un vato que sabe que no, que no, o sea, que no, que no tenía futuro, que, o sea, güey, es el cholo que te va a dejar embarazada, y te va a votar, güey, no, y es más, hasta le dijeron, ese niño va a ser el elegido, o sea, ese güey, no cualquier otro, no, no, yo, no mi maestro, ese chavito, ese güey, ese, es lo mejor, no se puede pervertir, y da, ese muero, que hace seis años, es el elegido, y te lo vas a apoyar, no, o sea, todo el pedo, o sea, sí, Jar Jar Binks es el enemigo número uno de la república, pero el pedo fue culpa de Padme. No, y también Padme lo dejó como senador suplente, o sea, también su forma mala. Precisamente, güey, o sea, precisamente, en el momento en el que da y me gana la calentura, me voy con el caballero yedaya. ¿Y quién es Susano Juicio a esa pendejada? Yo hubiera dejado a Arturito de apenas. Güey, hubiera tenido, hasta si Trippi hubiera tenido más experiencia. Era una enciclopedia andante, sí, güey. Hubieran debatido más que ese cabrón. Sí. Sí, o sea, si Trippi sí hubiera dicho, no, esto no me parece ético, ¿por qué no? Y su pinche discurso de tres obras en 25 mil idiomas. Este pedo no vacile. Sí, güey. O sea, si es el otro güey, sí, yo apoyo misa, apoyo al canciller, y valió verga la república. Sí. Sí. Y luego, pues Padme, el viernes de Arcarrucas, y valió. Ahí está. Y literalmente fue de Arcarrucas. Ajá. No, fue por el, ¿cómo se llama? El, no sé, como el dolor de que él, bueno, ella sintió que ya se murió, pues, Anakin. Sí, sí, sí. Fue varias cosas. Bueno, efectivamente, fueron varias cosas, sí. Se desmayó por el horcado de Arcarrucas, y luego, pues, ya murió de tristeza, según. Sí. No se recuperó de esa noche de pasión. Que, que se me hizo una pendejada, ¿no? Dice, pues, siquiera tus chamacos, ¿no? O sea, le valió madre, ya nomás quería empato. Sí, güey, o sea, es como de, llega, llega Obi-Wan, y le dice, ya no existe, y bueno, bye. Oye, pero tus chamacos, que bye. Ah, sí, se llaman Leia y Luke, adiós. Sí, no, no tuviste uno, tuviste gemelos. No, no, se murió ese güey, adiós, me voy. Bueno, es que ahora que lo pienso sola y con gemelos, no, pues sí, mejor me voy, la neta. Era una asinadora, no más. Ah, bueno, sí, Ibarro, 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 era una asinadora. Sí, Ibarro, tienes toda la razón, sí, no, entonces sí, que pura calentura, al chile. Sí, o sea, sí, güey, el pedo fue Padme. Toda la culpa de la pinche república perdida fue de Padme. No culpó a Anakin, la neta. No. Que se fuera al carajo la galaxia, no habría habido problema, lo digo en serio, pero bueno. Exacto, pero sí, güey. Porque lo culiado, ¿quién te lo quita, no? A esas alturas. O sea, estará chichinado ahorita y, bueno, en su momento estaba chichinado y ya no podía echar pasión, pero esas noches de pasión tuvieron efecto, ¿no? Nadie se las quitó. A huevo, güey. Y un usuario de la fuerza, güey, es como, uuuh. O sea, ya en el lado oscuro, güey, era como el pinche chiste ese del preenterno prohibido, era como de sacar el preenterno prohibido, recordar las noches con Padme. Salaverga. Sí. Con el poder de la fuerza ya no puedo más y pum, levantaba el poder de la fuerza. Excelente podcast varonil el día de hoy. Sí, sí. Efectivamente. Pero pues bueno, con esto nos vamos a quedar. Terminamos el álbum de Mandalorian y luego, pues, no sé, casos de la vida real. No sé qué terminamos hablando, pero. Sí. Pero ha sido un placer que se quedaran hasta en este momento. Si es que se quedaron, esperemos que sí, porque la parte final estuvo con madre. Sí, la verdad. La verdad. Y si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, por favor, déjanos un follow, así nos ayudas mucho a crecer. Aparecerán las redes en pantalla. Manejamos contenido geek, cultural y deportivo. A nombre de todos los que estamos aquí del team varonil de Caballeros 5 Soles y Ketsi en espíritu. Nos vemos en la próxima emisión de podcast Caballeros 5 Soles. A Ketsi Clan. A Ketsi Clan, exactamente. Somos los seguidores de Ketsi. Es correcto. Nos vemos en la próxima emisión del podcast Caballeros 5 Soles. Descansen. Bye, bye. Adiós. Gracias por ver el video. Si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, por favor, déjanos un follow, que así nos ayudas a crecer bastante. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye.